Estamos hablando de fenómenos periódicos, es decir, cosas que se repiten entre eventos, a eso le llamamos, a esa cantidad le llamamos tiempo, el espacio entre eventos es el tiempo, y hemos estado viendo que hay cosas que se repiten, a veces son, por ejemplo, ah, decíamos, tengo aquí plumones, tengo aquí estos plumones, y golpeo el primero, este de acá, bueno, no se vio tanto, bueno, aquí ya se alcanzó a ver un poco, golpeo el primero, el primero golpea al segundo, el segundo golpea al tercero, el tercero golpea al cuarto, el cuarto golpea al quinto, se repite, aunque yo no lo vea porque están tan juntos que no veo cuándo realmente chocaron, eso ya lo vimos y lo explicamos como la conservación del movimiento, en este caso sería lineal, en una colisión, y eso lo puedo expresar en menos espacio, con menos letras, menos tinta, poniéndolo así, M1, B1, es igual, este no es punto de la I, es punto de la I, es igual al producto de M2, B2, es más, voy a cambiar las veces para que recordemos que estas veces, allá atrás de uno, luego no se acuerdan, porque no se pueden acordar de lo que no conocen, o lo que no recordaron, velocidad 1, velocidad 2, el producto de la velocidad final es igual al producto de la velocidad inicial, esa es la expresión simple de la conservación del momento, del movimiento, de hecho esto, en este momento, sería B subíndice 2, que no lo suena, suena feo, y esto es B1, ese no suena feo, B1 no suena feo, la otra suena feo, B2, y huele peor, está bien, porque es parte del metabolismo, que desahoga, es parte de la vida, la vida apesta, afortunadamente, si no, no habría vida, eso es en el movimiento lineal, pero también hemos visto, un movimiento lineal en la dimensión, pero ahora hemos visto que puede haber movimiento en dos dimensiones, el movimiento, velocidad, ¿cómo definimos la velocidad? esta B del movimiento lineal, se define como el cambio, el cambio de posición en la dimensión X, si no, no es otro de tiempo, además tiene dirección, dirección y magnitud, pues es una cantidad vectorial, es entonces, el cambio de posición, en función del cambio del tiempo, es la velocidad, la cantidad vectorial, la masa es, escala, es un movimiento en una dimensión, la dimensión X, puede ser entonces también, movimiento en dos dimensiones, y traje mi yo-yo, movimiento en dos dimensiones, en X, cuando va para allá, y cuando va para allá también, va en direcciones distintas, pero también, va para arriba, y va para abajo, en el eje X, en la dimensión Y, y en la dimensión X, dimensión X, positiva, dimensión X, negativa, dimensión Y, positiva, dedo positivo, dimensión Y, negativa, movimiento en dos dimensiones, en X y en Y, ¿cómo mido la velocidad? Habrían dos formas, en esto, lo ubico en un espacio, cartesiano, en dimensiones cartesianas, esto es, en dimensiones, cartesianas, pero el movimiento en dos dimensiones, es en una D, una D, ahí está, en dos D, lo puedo hacer, en un sistema cartesiano, X y Y, movimiento circular, y yo tendría que estar diciendo, dónde está, en cada momento, punto, esto sería, para no confundir, punto, 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 y este sería el primer punto, sería, ¿dónde se ubica? En este valor de X, y en este valor de Y, entonces, lo ubico en el espacio, en un primer punto, X1, Y1, este sería el punto 2, ¿cómo lo ubico? Mediante su posición, respecto al eje de X, X2, y su posición, respecto a Y, Y2, y así, luego sería Y3, hasta que regreso, si es un movimiento circular, a X1, Y1, es un movimiento circular, o cíclico, porque regresa al punto original, un movimiento circular, o cíclico, bien, ¿cómo mediría yo la velocidad? Tendría que medir en las dos dimensiones, tendría que medir la velocidad, velocidad en X, que sería igual a Dx en DT, y la velocidad en Y, que sería igual a DY en DT, y puedo obtener la velocidad instantánea, y eso lo hago a través de la herramienta del cálculo, donde puedo conseguir este punto, como el punto tangente a la curva en ese lugar, y aquí, este punto, como el punto tangente a la curva en ese lugar, y ese punto tangente es la derivada, la derivada, cuando H tiende a cero, cuando H tiende a cero, de F de X menos F de X más H, menos F de X entre H. Voy a cambiar de por otro que también quita igual de feo, pero bueno, ya es otro al menos, como me decía mi profesor de psicología, si no quieres dejar de ser neurótico, por lo menos cambia de neurosis. Esto procede de la definición de pendiente M, no masa, sino pendiente en matemáticas, que es la diferencia entre el segundo punto, entre el segundo punto, el cociente de la diferencia, el segundo punto en Y menos el valor de el punto en Y1 entre el valor de X en el punto 2 menos el valor de X en el punto 1. Bien, ¿qué significa esto? Si reduzco esta distancia entre X2 y X1, cualquiera que esa sea, a cero, pues igual a H. Es reducir esta distancia entre el punto 2 y el punto 1 lo más que pueda, lo más que pueda, lo más que pueda, hasta antes de que sea cero. Porque si cero, ya no es. No hay distancia, es un solo punto, es adimensional. Entonces, F de X, ¿qué es? Y1 del primer punto. Y F de X más H, ¿qué es? La distancia de el valor de Y donde ese punto está separado a esa distancia del primer punto. ¿Y esa distancia cuál es? H. H entre paréntesis, H sería igual entonces a X2 menos X1, por lo tanto, delta X cuando delta X tiende a un valor muy, 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 muy pequeño. Después, esta breve clase de cálculo, muy breve, tiende a cero. creo que ya que he entendido por qué si uso cálculo cada que mido una diferencia entre los valores en una función no lineal, o sea, no en el movimiento lineal a velocidad constante, o sea, no acelerado, pero sí lo debo hacer si el fenómeno de cambio de posición o de movimiento en una línea no es uniforme, sino es no uniforme, o sea, acelerado. Cada que hay aceleración como en la caída libre y aquí hay una especie como de caída semi libre, cuando tengo el yoyo enrollado y suelto el yoyo y sostengo el cordón, ¿qué hay? Una caída. Y va, primero, recorre una distancia pequeña, si me da tiempo esa distancia va aumentando. de y va siendo cada vez mayor. Por lo tanto, la caída libre es la uniforme. Por eso es que la función real de aceleración no es solamente el cociente de velocidad entre el tiempo, sino la derivada de la velocidad en función del tiempo. Es la aceleración. Y como la velocidad cambia en la caída libre, la velocidad no la puedo definir solamente como el cociente de posición entre el tiempo, eso sería rapidez, sino como la derivada de la posición en función del tiempo. La derivada de la distancia en función del tiempo. Esa es la definición real en física de velocidad, cuando el movimiento es no uniforme. ¿Cuál es una caída libre? Bueno, ok. Te deseamos, no podemos llegar a hablar de cinemática, porque todo se basa en el razonamiento inicial. de la cinemática. Bueno, estábamos tratando de entender el movimiento circular. Hay otra forma en la que puedo entender el movimiento circular y para eso usar el movimiento 2D, en particular el circular, que sería si en lugar de usar coordenadas cartesianas, X y Y, está el punto aquí, inicialmente, y luego está acá. ¿cuál es la diferencia? Estaba a esta distancia del origen, este sigue siendo el origen, y luego está a esta distancia del origen. Esta es mi dimensión inicial. ¿Cómo mido estas dos distancias a este punto? Si fueran coordenadas cartesianas, necesitaría conocer el valor de X aquí, y el valor de X acá, X1, X2. Pero la otra forma de hacerlo es midiendo no esta distancia ni tampoco estas distancias de Y2, de O2, de Y1, ni Y2, sino midiendo esta distancia. ¿Y esa cómo se llama? Ángulo. El ángulo teta 1 y el ángulo teta 2. No sé por qué los matemáticos se usan porque me gusta usar la teta para la visión. ¿Cómo letra para representar los ángulos? Los valores de ángulos. ¿Sí me está con esa cosa aquí? Ok, bien. Entonces, cuando uso el ángulo para medir, debo recordar que esto podría formar parte de un círculo. Y un círculo lo puedo medir en función de su diámetro. ¿Y el diámetro cuánto vale? Hay una relación respecto a la periferia o la circunferencia del círculo. Es pi. Entonces, la distancia de aquí en este círculo, acá, en este círculo, esta distancia, esta, es li. Entonces, si el movimiento es de 180 grados, fue pi. 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 Si el movimiento es de, esto es, pi es igual a 180 grados. Pero si es de 360 grados, pues el doble de pi sería igual a 2 pi. Entonces, cuando yo mido, cuando yo uso pi para medir la distancia de un punto en un espacio polar, se llaman coordenadas polares, debo medir el ángulo y la distancia de ese punto al origen, depende del ángulo. En ese caso, mido el ángulo, los ángulos no mido en radianes, el ángulo se mide en radianes. ¿Y cómo conozco este valor? Pues imagino que es un triángulo ¿de qué tipo? Rectángulo. ¿Qué método matemático puedo usar para medir estas magnitudes? Puedo usar la geometría pitagórica, pero sobre todo las funciones trigonométricas que se derivan de la geometría pitagórica. Sí, tardaba como 500 años sin llegar de uno a otro y Pitagórica ya estaba muerto, pero aquí esto lo defino en función, esto está en función de valores trigonométricos. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Seno, coseno y tangente son las fundamentales porque tengo las recíprocas que serían la cotangente, la secante y la cosenante. A través de ellas puedo conocer entonces el ángulo y la distancia a un punto en cualquier parte del espacio si en lugar de usar coordenadas polares o de cartesianas o de coordenadas polares. ¿Bien? Trig, F tri, o sea, son funciones que son o no, son funciones que dependen de tiármulo. Ok, entonces, ¿cómo mido la velocidad? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que cambia cuando pasa de esta posición a esta, a esta, a esta? Está cambiando el ángulo. cero grados, 45, 90, 180. Entonces, ¿cómo mido la velocidad? La velocidad, bueno, es la velocidad del ángulo. ¿Cuánto cambia el ángulo? Será la velocidad angular. Entonces, para el movimiento circular, para el movimiento circular, ya lo había mencionado cuando dije ¿por qué? Por eso le digo lo que importa es entender, no memorizar, es, se mide el cambio de posición del objeto en el movimiento circular, lo puedo definir en función de su velocidad, porque la velocidad me dice ¿dónde está? Si conozco el tiempo. Entonces, si conozco la velocidad y conozco el tiempo, puedo conocer la posición del objeto en el movimiento. Simplemente aquí, esto es igual que si lo hago aquí, aquí puedo conocer dx, si multiplico la velocidad por dt. Ya conocí dónde está. Si lo hago aplicando la función de la derivada, puedo conocer la posición en un punto específico. Bien. En el movimiento circular, entonces, ¿cómo le hago? Necesito conocer la velocidad y la velocidad angular. Lleva yo a verlo aquí, no lo tengo allá. Mi acordeo no está en el yoyo, está aquí. La velocidad angular, o sea, ¿cómo? La velocidad angular la podríamos definir como la tasa de cambio del ángulo. Es decir, mejor, para en lugar escribirlo, la velocidad angular angular. La velocidad angular es entonces el... ahí. Ahí. Aquí, no hace un momento. ¿Qué me cambió esto? la velocidad voy a... Gracias. ¿Cómo cambia el ángulo de teta en función del tiempo? Esto sería la velocidad angular y vamos a llamarle omega. Velocidad angular, omega. Es el cambio del ángulo de función del tiempo. Si es un objeto que tiene masa, ¿entonces qué sucede? Tendrá un momento angular, una cantidad de movimiento circular, que lo puedo llamar movimiento angular. Entonces, la cantidad de movimiento, llamémosle L, ¿cómo se determinaría? Depende del ángulo y de la distancia al centro del movimiento, del radio. Sería, entonces, el radio. Esta distancia, esto es el radio, el radio del movimiento, el objeto en el círculo. ¿Será cierto? Eso significa que, si el radio disminuye, ¿qué tendría que suceder con la cantidad de movimiento? Tendría que aumentar. La cantidad de movimiento se debe conservar, no puede aparecer movimiento de la nada, ni irse a la nada. Para que éste se mantenga constante, si R disminuye, ¿qué tiene que pasar con W? Debe aumentar, la velocidad angular debe aumentar. Es decir, debe girar más rápido. En cambio, si el radio aumenta, la velocidad angular debe disminuir. Y eso tiene que ver con el experimento, casi el último que hicimos, como que hice yo la clase pasada, en la que yo me puse a rotar, para no marearme, ahora traje el yoyo. Y mejor que se maree el yoyo y no que maree el yoyo. Vamos a ver si es cierto. Ya se los mostré un poco al principio de la clase pasada, vamos a verlo ahora. Está moviéndose, ¿cómo? Circularmente. Cuenten. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, es más o menos constante. ¿Qué pasa si reduzco el radio, es decir, la longitud del cordón? Y yo no hice, yo no, 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 nada más jalé el cordón para que se redujera el radio. Se redujo el radio, aumentó la rapidez o la velocidad angular. Hemos demostrado con un simple yoyo que esto es cierto. La velocidad o la rapidez. A ver, más fuerte, más fuerte. ¿Por qué ando medio sordo? La velocidad o la rapidez. La velocidad, porque estamos diciendo hacia dónde se mueve. Puedo decir que en términos coloquiales es más rápido. Y si no digo hacia dónde se mueve, sí puedo decir que es más rápido, la rapidez. Nada más que podría estarse moviendo el yoyo en dos direcciones distintas. Estas, esta es una, y esta es la otra. A ver, fíjense. A ver, voy a dejar la longitud igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es una forma de medir segundos sin reloj. Y eso lo aprendí en el curso de primeros auxilios. Entonces, porque luego cuando uno tiene que aplicar la sustitución cardiopulmonar, hay que dar los masajes rítmicamente con periodos constantes. Y no tiene un nuevo reloj. Bueno, no puede estar viendo el reloj a ver. Ay, no, espérame. Estás ahí atendiendo. ¿Y cómo cuento que es un masaje, una compresión por segundo? La técnica es relativamente simple. No. Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco. Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco. Y cada mil uno, mil dos, mil tres, más o menos es un segundo. Y se mantiene más o menos constante. Entonces, es una compresión rítmica, periódica, que ayuda a mantener la circulación cardíaca hasta por... Ha habido casos clínicos en los que se ha logrado conservar un paciente con signos vitales, más allá del cardíaco, porque no hay pulso. Y cuando finalmente recibe un tratamiento médico adecuado, de pinefrina y no sé cuántas cosas, se recuperan sin daño cerebral hasta por dos horas. Sí, bueno, el que termina muerto es el que... Socorrista. No, lo que se hace es que se trabaja en equipo. Entonces, y por eso el que llega a ayudar debe tomar el ritmo y cuando ya está en otro punto de fenecer, empezar a contar igual, quítate y entre en la siguiente pulsación. Para que descanse y luego se van turnando. De esa manera se puede lograr tener a una persona con condiciones de recuperarse bastante bien hasta por dos horas. Bueno, entonces, una forma de contar es... A ver, vamos. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Tenemos una velocidad en ese sentido. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Tenemos la misma rapidez, pero como velocidad va en el sentido opuesto. Son dos velocidades, una sola rapidez. Misma rapidez, distintas velocidades. ¿Bien? Ahí ven el movimiento circular. Continuemos, porque tenemos que terminar hoy con todo este rollo. Ok. Entonces, ¿por qué acudí a esto? Número uno, porque nos aclara al movimiento circular como un movimiento periódico, como un fenómeno periódico. Y encontramos que además hay otros fenómenos periódicos que no habíamos imaginado. Resulta que el ritmo cardíaco es un fenómeno periódico. Resulta que los primeros auxilios en RCP, resucitación cardio-pulmonar, son dos fenómenos periódicos, no uno. ¿Por qué? Uno es el ritmo cardíaco, y otro es el ritmo respiratorio. Solo es una insuflación, o un... por cada cinco compresiones. Si se hace, por dos personas. Si está uno solo y no hay quien ayude, y el tipo no tenía... Sucedió inmediatamente. Te acercas, y no tiene... no respira y no tiene pulso, y no hay nadie más que ayude, te toca a ti. Lo siento mucho. Si hay alguien más, te lo haga alguien más. Si hay un médico, que lo hago médico, o alguien con entrenamiento médico superior, más avanzado. Pero si no, uno tiene que ser solo. y entonces son 10 compresiones, 3 insuflaciones. 10 compresiones, 3 insuflaciones. O sea, 3 soplidos, y 10 compresiones. 1, 2, 3, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, y uno grita, auxilio, que alguien venga a mi ayuda, en su ayuda, y en mi ayuda. Bueno, ok. Entonces, hay múltiples fenómenos periódicos. Cualquier cosa que se repita en el tiempo, finalmente termina siendo un fenómeno periódico. Y debemos determinar sus frecuencias adecuadas o naturales del fenómeno. Si yo me doy el masaje cardiopulmonar al ritmo que se me antoje, mejor lo dejo. Se va a morir. Debo tratar de evitar a la naturaleza, pues que son 5 compresiones por cada 10, por cada, 5 compresiones y una insulación o una metida de aire. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria? Normal, en un adulto promedio de 70 kilogramos, a ver, depende de la masa también. A ver, hagamos rápidamente el experimento. Tomen su reloj, durante 10 segundos, tóquense acá la triangular, no aprieten demasiado, si no van a trabajar. Y en 10 segundos cuenten cuántas, cuántas pulsaciones tienen. Luego multiplican por 6, y ya tienen el número de pulsaciones por minuto. O entre minuto tendría que ser. Son pulsaciones entre minuto, la frecuencia cardíaca. 12 en 10 segundos. Multiplícalo por 6, te da 72. Tu ritmo cardíaco, tu frecuencia está un poquito alto. Tranquila, la clase, somos tenistas. El número de pulsaciones que contaron, por 6, porque lo mediste en 10 segundos, por 6 son 60 segundos, ya tienes un minuto. Y entonces lo puedes ver, decimos la frecuencia, es pulsaciones entre minuto. ¿Cierto? No lo hacemos entre segundo, como sería el físico. Respiraciones, ahí sí, un minuto. ¿Cuántas veces respiran en un minuto? En un minuto, porque son pocas por 10 segundos. En un minuto, ¿cuántas veces respiran? ¿Cuántas veces inhalan y exhalan? Inhalan y exhalan. De hecho son dos fenómenos, la inhalación es una y la exhalación es otra. El ritmo cardíaco también son dos, la sístole y la diástole. La compresión y la expansión. La contracción, de hecho, y la expansión. Es una compresión porque comprime el fluido sanguíneo y sale expelido. ¿Entonces son dos en la inhalación y... En la respiración son dos fenómenos, la inhalación y la exhalación. ¿La contan a sus filas? No, nada más cuentan por pares. Igual que en el ritmo cardíaco cuentan por pares. Aunque nada más tienen el pum, el pum, cuentan cada pum, no, pum, 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 no, no. Es el doble de movimientos, uno de contracción y otro de expansión. Pero cada contracción y expansión es un latino cardíaco. ¿Cuántas veces respiran en un minuto? ¿Cuántas en un minuto? Catorce. suelen ser en promedio en las personas aproximadamente de 6 a 12 en un minuto. De 6 a 12 en un minuto. Cada 5 segundos inhalan y exhalan o cada 10 segundos inhalan y exhalan. Depende de el estado fisiológico en el que se encuentran. El estado físico. Soy sólido. Es que soy gaseoso. no. Ok. Bien. Bueno. Todo eso porque yo llegaba a la cantidad de movimiento. Porque finalmente ¿qué es? ¿Qué son? ¿Cuáles son los ejemplos más comunes de los fenómenos periódicos como la vibración, como las oscilaciones o como las ondas? Pues vimos ayer dos ejemplos principales. Uno fue las ondas en el agua y otras son las ondas en el aire como sonido. Como sonido. ¿Y cómo se produce el sonido? Ayer vimos un video en el que se golpeaba una batería o un tambor y aparentemente empujaba el aire. Hace rato al empezar la clase les dije que había un video en el timeline. En el timeline. en la línea de tiempo de los comentarios. ¿Qué mostraba el video entonces? ¿Qué mostró el video? Una explosión. ¿Y qué es lo que se alcanza a ver? No se ve el aire exactamente pero se ve el efecto del aire. ¿Cómo se va comprimiendo y se va expandiendo y se ve la imagen se distorsiona? Eso lo vamos a tratar de entender más adelante cuando hablemos de la luz. Ahorita no vamos a hablar de luz por eso no te voy a contestar tu duda. Y eso lo vamos a ver después. Por eso. Pero tiene que ver con un cierto efecto la relación que hay entre el sonido las ondas de sonido y la luz. Lo que vemos es que la imagen se distorsiona y se ve como si algo se expandiera en forma como si fuera una esfera pero no puede ser una esfera porque está sobre el suelo. Entonces se ve como una heliesfera que se va expandiendo. ¿Perdón? Como un domo. Un domo es una hemiesfera o sea es media esfera. Si ocurriera en el aire no en el suelo podríamos ver la expansión circular de hecho no circular sino esférica tres dimensiones. Un círculo son dos dimensiones una esfera son tres dimensiones. Entonces el sonido se expande en forma esférica y entonces ¿cómo podríamos medirlo? por medio del radio y el radio lo puedo medir con coordenadas polares. También lo puedo hacer con coordenadas cartesinas pero es un poco más complejo. ¿Bien? Entonces puedo medir la expansión del movimiento de las ondas ¿cómo son las ondas de sonido entonces o las ondas de expansión del aire en una explosión? ¿Son? No, a ver se expanden en forma radial así a lo largo del radio ¿cómo es? No, transversales serían estas estas son transversales son estas son longitudinales este podría ser el radio de un círculo ¿sí? Vamos a hacerlo aquí en el 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 y esta línea y estoy cambiando la posición sería el radio de un círculo y cada poco de aire cuando se expande en una explosión hace esto ¿qué? A ver cómo se ve padres y padres que estaban están bajando si es decir sea suma de la banca ahí el problema es que el radio no se ve en un punto acero si fuera como una explosión de un punto la expansión del aire tendría que ser radial en tres dimensiones en una forma esférica pero el aire se comporta como una onda longitudinal que viaja del centro a la periferia de la esfera al perímetro de la esfera ¿bien? pasa algo interesante ahora asómense para acá porque lo voy a hacer en la... ¿quién en el piso también? ¿párense allá atrás de casa? la próxima vez se sientan por estas horas voy a poner mi mano aquí teniendo el resorte y la expansión viene de mi mano derecha hacia la mano izquierda ¿qué pasó? rebotó vino la onda longitudinal choca con el... luego rebota ¿qué se produce? conservación del movimiento pero en la colisión elástica en la cual no se transmite el sonido vamos a decir o la onda sino que se regresa y ahí ya salió otro concepto propiedades de las ondas tendrían que ser todas sucede, de hecho sucede en todas aunque ahorita lo vimos en una onda longitudinal ¿cuáles son las propiedades de las ondas? propiedades de las ondas primero tiene unos números que las caracterizan unas cantidades que caracterizan a las ondas ya las mencionamos ayer la primera vez ¿qué tanto se repite? ¿cuántas veces da vueltas? fenómeno periódico ¿cuántas veces sube o baja? sube y baja ¿cuántas veces se expande esa onda longitudinal? por unidad de tiempo ¿y eso se llama? ¿ciclo? frecuencia no el ciclo completo se llama periodo una vuelta es un periodo por eso es un fenómeno periódico una subida y bajada de una onda parte de aquí del centro sube no voy a pitar sube baja y atraviesa el centro baja y luego regresa una vez al centro sería como si fueran dos hemiciclos de un círculo ¿no? entonces una onda completa empieza aquí y termina acá porque entonces sería equivalente al movimiento circular una onda completa aparte entonces aquí acá si a una vuelta de un círculo le llamo un periodo el movimiento desde aquí hasta acá ¿cómo se llama? periodo es el mismo entonces en un movimiento circular un periodo es una vuelta en un movimiento ondulatorio es decir la formación de una onda es la subida la bajada a el pasar por la altura de origen llegar al valor mínimo y regresar al valor de origen ese es un periodo entonces vamos a decir ¿cuáles son las propiedades de las ondas? el primero sería el periodo si no nos serían fenómenos periódicos me estás haciendo mucho ruido estás perdonado entonces la primera propiedad es el periodo todos los fenómenos periódicos tienen un periodo ¿cuál es el siguiente? la relación del número de periodos por un día de tiempo podríamos llamar entonces al periodo P y la relación P entre T sería la frecuencia las veces que se repite también ayer le habían puesto como veces veces que se repite es la frecuencia entonces tenemos ya dos propiedades periodo frecuencia tenemos que tanto sube ya vimos que el hecho de que sea el radio diferente de un movimiento circular hace que el movimiento sea diferente y que incluso la frecuencia sea diferente entonces es otra propiedad la longitud del radio vamos a decir que sería en este caso hasta acá arriba la longitud del radio en el círculo en el movimiento circular que equivaldría a que en el fenómeno ondulatorio a esta altura y a esta altura le dimos nombre ¿cómo se llama? amplitud que sería el radio del movimiento circular o el radio en el círculo que se desplaza y nos forma una onda sería la altura de la onda la amplitud es la altura de la onda hacia arriba y es igual que la altura de la onda hacia abajo una onda tiene dos características que la distinguen de un movimiento circular alguien lo mencionó ayer tiene una cresta como si fuera gallo sería gallina y tiene un valle que verde era mi valle no, ahí lo pinté en azul mi valle es azul no verde la amplitud ok bien ¿qué otras propiedades tiene? esto implica movimiento si el objeto tiene masa entonces hay una cantidad de movimiento omega sería en el movimiento es de la velocidad la velocidad angular la cantidad de movimiento sería L en el movimiento angular que implica que haya una masa ¿sí? perdón ok sí una masa por lo tanto si es una masa que se está moviendo y está cambiando su posición quiere decir que el movimiento no es lineal si no es lineal implica entonces una aceleración si es una masa con aceleración ¿qué hay? una fuerza si hay una fuerza que está cambiando al objeto de posición en el espacio hay un trabajo si hay un trabajo entonces esa fuerza es energía hay energía implicada aquí hay energía en algunas de estas cantidades hay una energía en la frecuencia esto es proporcional a una cantidad de energía y esta es proporcional a otra cantidad de energía energía llamémosle f por frecuencia y esta es la energía a por amplitud ¿bien? ok cantidades otra es otra propiedad o característica de los sonidos regulatorios propiedades es que esta cantidad de movimiento de movimiento lineal vemos que en sí la la formación de las ondas longitudinales implica que una batería golpea a otra cambia su posición golpea a otra cambia su posición ¿qué está sucediendo en el resorte? esto se está conservando el movimiento ¿cómo se transmite entonces las ondas? ¿cómo se transmiten las ondas y entonces cómo se transmite el sonido? por colisiones hay colisiones hay colisiones y como hay colisiones y las colisiones son elásticas se produce un rebote y ese rebote tiene un nombre ¿y esa también es una propiedad? sí esa propiedad se llama reflexión la reflexión es el rebote de las ondas todas las ondas rebotan todas son más evidentes en las de sonido y para eso fue el primer video que puse para la clase de hoy en el título de la clase ¿si lo vieron? ¿si lo oyeron? es un paisaje semiurbano se ven unas casas en un fondo están todas parejas como si fuera una sola pared del otro lado estaba yo con mi martillo arreglando un mueble y cuando daba yo un golpe oía yo el golpe y después oía alguien está trabajando también allá está arreglando también un mueble de madera no ¿qué era? la reflexión de la expansión del sonido producido por la colisión del martillo con la madera perturba el aire lo mueve viaja a lo largo de la distancia hasta las paredes hasta la pared que está en el último extremo choca con la pared de esas casas colisiona pero colisiona originalmente de regreso como vimos en el resorte ese es un fenómeno ondulatorio o un fenómeno periódico llamado reflexión que se da en los resortes en el aire y en cualquier fenómeno ondulatorio en cualquier fenómeno oscilatorio en cualquier fenómeno periódico le llamamos ecos a las a la reflexión de las ondas acústicas pero hay algo curioso otra vez va a ser la víctima digo no mejor tú vas a hablar es más párate aquí párate aquí ok voy a contar dije aquí no acá aquí ahí no te muevas voy a contar hasta cinco cada segundo mil uno mil dos mil tres mil cuatro mil cinco ¿lo oíste? sí estoy provocando que el sonido de mi voz pegue en el pizarrón y rebote hacia ti me voy a cambiar de posición más acá mil uno mil dos mil tres mil cuatro mil cinco ¿lo escuchaste igual? no ¿cómo lo escuchaste? más bajito más bajito por cierto digamos el volumen fue diferente el volumen tiene que ver con la amplitud ¿sí? la amplitud esta es proporcional vamos a decir esto tiene que ver con el volumen no volumen como espacio tridimensional sino como volumen del sonido ahora me voy a mover para acá pero voy a cambiar mi posición ya no le voy a hablar directamente al pizarrón sino le voy a hablar a este punto del pizarrón porque a este punto según yo me vas a oír con un mayor volumen que cuando yo le abrí directamente al pizarrón mil uno mil dos mil tres mil cuatro mil cinco ¿lo oíste igual que cuando le abrí al pizarrón directamente? ¿cómo lo oíste? un poco más fuerte eso implica que las ondas de sonido que salían de mi boca viajaban hacia este punto del pizarrón y si no me falló mi estimación de un valor del ángulo con el que yo le hablé respecto al plano del pizarrón debe haber rebotado hacia tus óridos la reflexión es un fenómeno ya puedes regresar a tu lugar para que la apunte si quieres es un fenómeno que depende depende la reflexión está en función del ángulo de reflexión decimos está en función del ángulo del ángulo en el cual rebota la onda cuando yo le veía el pizarrón aquí rebotó hacia mí y hacia por mi lado hacia quien estaba en el mismo a cero grados vamos a decir cuando yo estaba aquí su compañera estaba acá estaba a cero grados rebotó y le llegó el sonido cuando cambié cuando cambié de posición aquí el ángulo estaba a cero grados la salida del sonido de mi voz y rebotaba hacia ustedes no hacia su compañera cuando cambié el ángulo y estimé el ángulo de posición de su compañera respecto al plano del pizarrón aunque estaba a una distancia o radio mayor logré que las ondas viajaran al pizarrón y dirigidas a su compañera lo que demuestra que el fenómeno ondulatorio es también un fenómeno tectorial el sonido como propagación de ondas es un fenómeno tectorial y como se propagan como viajan por colisiones entonces esto a su vez depende esto depende de la cantidad de movimiento P esta P de acá de la cantidad de movimiento por lo tanto también depende de la velocidad del sonido y de la masa que está viajando en el sonido mencionábamos al principio que eso hace que el sonido en diferentes materiales viaje a velocidades diferentes y como depende de la distancia de los objetos que colisionan viaja más rápido en los sólidos que en los líquidos que en los gases la velocidad la velocidad de la que se propaga el sonido a través del aire como gas al nivel del mar cero grados cero metros sobre el nivel del mar y a temperatura ambiente promedio de 21 grados es de 1234 kilómetros entre horas aproximadamente por colisiones ya fue el sonido así bueno vimos vieron ustedes unos videos donde se ven ondas en el agua ¿cómo son las ondas en el agua? las de la superficie son como esta que dibujo aquí son transversales porque atraviesan el centro ¿bien? hay otras cantidades que serían un periodo puede empezar aquí y terminar acá pero esta distancia es la misma que hay de aquí vamos a decir deberías que lo dibujé bien acá puede ser del origen al origen que es la misma distancia pero esta distancia le voy a poner la letra lambda es igual a esta distancia o es igual a esta distancia esta es lambda esta es lambda y esta es lambda que esto sería esta lambda sería el periodo bueno la distancia entre el origen y el final de la onda en el periodo que es igual a la distancia entre cresta y cresta o entre valle y valle que la represento con la letra lambda le llamo longitud de la onda ¿bien? entonces tengo otra cantidad que es la frecuencia la amplitud y una cantidad que es proporcional a la frecuencia que es la longitud de onda ¿por qué? esta subida y bajada depende de qué tan rápido suba y baje depende entonces del tiempo y la relación de la posición o del periodo entre el tiempo es la frecuencia por lo tanto la frecuencia la frecuencia esta es inversamente proporcional a la longitud de onda y ambas me dan la misma información son equivalentes aunque esta la mido por veces que sube y baja mientras que esta la mido por la distancia entre valle y valle cresta y cresta o inicio o final del periodo inicio y final del periodo ¿el periodo también se puede considerar como el tiempo que te va a pasar una onda? si esta es una onda estacionaria sería así nada más el periodo la distancia entre este punto y este punto o en un círculo pero si es una onda viajera o estacionaria entonces yo puedo suponer que esta onda quizá esté pasando a través de este punto y viene entonces el periodo será proporcional al número de ondas que pasan por un punto en particular hay cosas que se le llaman número de onda al periodo ¿cuántas ondas pasan por un punto en particular? sería ¿cuál adquiere? es el número de ondas que pasan no, sería más bien proporcionada a la frecuencia el número de ondas que pasan por un punto equivale como concepto al número de ondas que suben y bajan por un día de tiempo entonces tiene que ver más bien con la frecuencia se parece más a la definición de frecuencia a la definición de longitud la longitud sería lo largo de la onda o lo corto de la onda ya suenan a palabras que vamos a ver más adelante conceptos bien imaginemos que hay una onda y por aquí se encuentra con otra onda ¿qué onda con estas ondas? esta tiene esta amplitud y esta tiene esta amplitud esta tiene esta frecuencia y este tiene supuestamente la misma frecuencia puede pasar que estas dos ondas se encuentren así lo que sucede es que cuando se encuentran ondas que coinciden en las posiciones de las crestas y de los valles o los equivalentes para los longitudinales decimos que estas dos ondas han entrado en fase y cuando entran en fase sus amplitudes vamos a llamarle A y A se suman dándome una A más grande cuando esto sucede se da un fenómeno que se llama resonancia que me provoca una onda del doble de las originales si son de un tamaño si las amplitudes no son de un tamaño simplemente se suman y la onda de los estantes es mayor como la energía como hay una forma de energía que depende de la amplitud entonces esta onda como es tiene más energía que las dos originales puede suceder y ya me acabé el tiempo dos ondas que tengan la misma frecuencia aquí lo que es igual es la frecuencia no importa cuál sea su amplitud se suman si son iguales pues será el resultado será el doble si una es de una actitud de uno y la otra es de actitud de dos la resultante sería de actitud tres el triple el triple se suman pero si sucede algo como esto voy a poner aquí una onda verde y lo hago aquí para estar seguro que tengo la misma frecuencia la distancia entre esta cresta y esta cresta es igual a esta distancia la longitud verde es igual a la longitud azul pero la amplitud verde es esta imaginemos que a roja y a verde sus valores absolutos son iguales más uno y menos uno ¿qué pasa cuando tengo a que es menos uno y tengo a a no es a sino esta que es más uno ¿qué sucede cuando se suman no más y menos a es igual a cero a esto le llamo interferencia las dos son interferencias pero esta es una interferencia negativa mientras que la resonancia es una interferencia ¿cómo la llamaríamos? positiva estas son las únicas energías positivas y negativas que hay en el universo como interferencias la energía aumenta o la energía disminuye si las amplitudes son diferentes disminuye el tamaño de la onda final o si son iguales se apaga y eso me lleva a otra cosa que se me estaba escapando si la si la si la transmisión del sonido la transmisión del sonido se transmite si me voy a poner esta otra propiedad las ondas se transmiten otra propiedad es la transmisión ah pues aquí están las colisiones esto sería transmisión es otra propiedad todas las ondas se transmiten todas 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 pero depende de la colisión y de la conservación del momento ¿qué sucede si la colisión en lugar de que sea elástica vamos a decir así vamos a ver voy a poner colisión elástica era el borrador de movimiento pizarrón lo que se puso en movimiento se alborrador colisión inelástica inelástica que esta si la colisión en los objetos que están vibrando es inelástica ¿qué sucederá con el fenómeno periódico ondulatorio o acústico de sonido? se dispersa cada poco de sonido y puede dar lugar a ondas cada vez más pequeñas por eso cuando quien hace su estudio amateur en su casa en el baño de su casa le ocurre con talcones de huevo y su mamá se pone el grito en el cielo que si no han acabado se transmite y se oye en todo el vecindario si ya acabados se apaga el sonido y el volumen prácticamente disminuye a estas amplitudes entonces ahí hablamos de absorción del sonido o de las ondas las ondas también se absorben se transmiten o se absorben dependiendo del tipo de colisión que se da para terminar hay a veces sucede han hecho bucitos cuando están en alguna alberca si están en la alberca en la tiesta o por la gente están afuera con la cabeza afuera y oyen el ruido afuera que sucede cuando bajan la cabeza y quedan por el agua se oye pero diferente eso se debe a que la dirección de las ondas de sonido cambia se desvía como casi como si fuera la reflexión donde cambia la dirección pero en este caso se llama el fenómeno refracción que es una desviación de la dirección de las ondas pero la refracción depende no del ángulo de incidencia o del ángulo de la reflexión del rebote sino depende de la densidad más bien no de la densidad de la diferencia de densidades entre ambos entre los medios en los que habla esta viaja con el sonido están afuera están por la cabeza afuera y el sonido ¿por dónde viaja? por el aire con una densidad muy baja es un gas meten la cabeza abajo del agua y está en un líquido una mayor densidad un médico mayor densidad hay una diferencia de densidades entre ambos medios eso provoca que el sonido se desvíe cambia el ángulo de viaje del sonido y eso se llama refracción para terminar dos últimos conceptos este lo vieron en los videos la difracción la difracción es también la desviación de las ondas pero cuando pasan a través de un obstáculo de un espacio entre obstáculos en los videos que vieron había un ejemplo de ondas de agua y pusieron ahí una pared con un espacio en medio y se ve como viaja una onda pareja así como larga choca con la pared y de otro lado ¿qué sucede? salen ondas en forma de arcos luego en el video se muestra otras tres paredes con dos orificios y se ve como una sola onda cuando pasa por dos orificios dan lugar a dos ondas diferentes en forma de arcos es decir la dirección que tenían las ondas que era la misma cambia cuando pasa a través de un orificio entre obstáculos unas ondas todas siguen parejitas llegan al obstáculo y empiezan a pasar y unas se van hacia la izquierda otras a la derecha otras siguen de frente cambia la dirección esta es una desviación que depende del espacio no depende del rebote del ángulo del rebote no depende de la diferencia de densidades depende de la forma del espacio por el cual viaja la onda es la difracción y el último concepto vean el último video que está grabado y nos vemos el próximo martes entonces vean el último video que está en este en el grupo de Facebook que se refiere a el efecto doble el cual retomaremos cuando hablemos de la luz y el último de la luz de la luz de la luz de la luz Gracias.